Es una tradición de la cordillera de la costa de la zona central de Chile, donde yo vengo a comer chanchito en Vara de Boldo. Así que prendan el fuego, afinen las guitarras que se nos viene el chancho en Vara. Y una preparación que a mí me emociona es la que vamos a hacer ahora, chanchito en Vara de Boldo, clásico de los paseos que hacemos a pato a caballo a la cordillera de la costa en la zona central de Chile, donde pillamos en la parte natural de la flora el boldo, que tiene esta vara aromática que en contacto con el chanchito y el calor, se llevan increíble, transmite todo este olorcito y este humo. Y el chanchito lo vamos a rebajar, que significa adelgazarlo un poco, abrirlo con tal de que la cocción sea un poco más rápida. El contexto de esta preparación es siempre en paseo, en el cual no queremos cargar muchas cosas ni llevar. Y cuando ya tenemos el chanchito así, bien estirado, es que le vamos a hacer unas incisiones, unos hoyitos con tal de potenciar y dar más sabor. ¿Qué es lo que vamos a agregar acá adentro? Ajo y romero. Con un cuchillo chico, bien afilado, vamos a hacer un hoyito a través de la carne, sin pasar hacia el otro lado. Es la misma técnica clásica del mechar, de la mechada, que entra la cebollita, la varita de apio, pero aquí no lo hacemos en el centro, sino que por todas las partes, como si fuese un cuerpo de spin. Esta vara tiene una particularidad. Uno, tiene que estar fresca o si no hay que hidratarla en agua para que no se nos queme. Dos, en toda la sección donde va a entrar el chancho hay que pelarla. Y tres, tener una punta y vamos entrando. La primera incisión nos vamos a ayudar con un cuchillo y entramos con la vara y luego vamos a ir haciendo un zig zag, aproximadamente a unos 7 ó 8 centímetros y vamos cruzando y a medida que vamos a cruzar nos ayudamos con el cuchillo chico. Así entra bien facilito. La primera adentro y vamos con la segunda. Y el momento de potenciarlo con una marinada, que va a ser simple. Por una parte, tengo una cucharada de mostaza antigua. Le voy a agregar ralladura de una naranja. El chanchito y la naranja también es un clásico. Vamos con el mismo juguito de la naranja. Sal. Un poquitito de merquién, tiene que picar. Y aquí un ingrediente casi siempre tan vienta en los paseos, una cervecita. A mí me gustan las cervezas, ojalá ámbar, que sean de un color un poquito más oscuro, que tengan algo de dulzura en su sabor. Así, esta cocción larga, opa, ya hay fiesta. En esta cocción larga va a ir lentamente entregando todos esos componentes aromáticos. Y que vamos a hacer con esta marinada, antes de entrar al fuego, le vamos a dar unas pasaditas a nuestro chanchito, con alguna rama de algo aromático que se encuentre. En este caso, romero. Si no, el mismo boldito está perfecto. Miren qué lindura. Si lo queríamos dejar bien embetunadito por todas partes con la marinada. El ajito y el romero por todas partes. Y es momento que no importa qué chorrees, nos vamos a la horcaja. Estas dos cajas que también son de boldo, que hacen de estructura para llegar con la varita. Encajamos en una, encajamos en la otra. Y este es el momento que puedo mirar. Si le está pegando bien el fuego, aquí el viento va hacia mi izquierda. Entonces está perfecto que el fuego está a la derecha, así le pega humo y el calor. Y vamos a aprovechar las brasitas como siempre. Cuando uno está en el cerro, hay que aprovechar al máximo los recursos. Unas cebollitas que se cocinen en el rescolto. Qué rico. Esperamos un poquitito, miramos y siempre vamos dando con la marina arriba. Yo comencé a hacer unas churrascas clásicas. Muchos saben cómo hacerlas y también de estos paseos han sido las de siempre. Pero la diferencia es que le puse un poco de maqui, arbolito que también se encuentra en la misma zona que el boldo. Tengo una plancha que ya está entidiando y aquí vamos a hacer las churrascas. Las dejamos caer suavemente y también podrían ser al rescoldo, directo en la ceniza. Y por otra parte, nuestro chanchito, que miren qué dorado que va a tener. Se fue cocinando suavemente, cayendo un poquito los juguitos y así lo queremos, bien doradito. Y en este punto es que le vamos a agregar nuevamente la marinada, que tiene que estar tibia, acuérdense. Nunca, marinada fría a un chancho caliente, no queremos enfriar su temperatura. Y vamos con nuestra marinada arriba, que chirree, que suene. Y así son los aceitos en la cordillera, tiempo, esperar, disfrutar y conversar. Y miren lo que es este chanchito, bien dorado, como siempre lo he comido. Por una parte tenemos las cebollitas, que las saqué y hice una ensalada tibia. Sal, pimienta, un poquito de orégano, chorro de limón. Las churrasquitas de maqui, calentitas y nos vamos con el importante, nuestro chanchito en vara de boldo, que lo vamos tirando así despacito, 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 despacito. Y si le falta un poquito de cocción al otro corte, lo ponemos más ratito. Y esto se corta así, orillándolo y vamos ofreciendo a los que están con nosotros. Un pedazo de chanchito, un pedacito de churrasca, una cebollita y nos hacemos el sanguchito. Impresionante la combina de sabores, el chanchito como reside todo. Y este recuerdo de la infancia, de las cordilleras de la costa, del río Carretón, chanchito en vara de boldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!